No me lamento con agua fría Y saca la pena de mi memoria De mi memoria Llévame hacia el río Del cielo cae agua Lluvia poderosa 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 No me lamento con agua No me lamento con agua Del cielo cae agua Y saca la pena de mi memoria 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 Y saca la pena de mi memoria